Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros, nuestra gerente de Indervalle, Aira Faisuri Dorado, recorriendo todos los campos del deporte y eso nos alegra mucho, gerente, hoy en Tiro con Arco, nos alegra saludarle. Bueno, un saludo muy especial, por supuesto, acompañando cada una de las competencias que tenemos nosotros, apoyada esta nacional desde Indervalle, tenemos nosotros aquí la participación de 15 ligas de nivel nacional y hemos tenido la fortuna de romper tres récords por parte de nuestro deportista Jorge Enríquez. Qué bueno, y altísimo el nivel porque aquí tenemos tres campeones del mundo y aquí están en un campeonato nacional, Interliga, Interclubes, clasificatorio además, eso le da mucha alcurnia al evento. Por supuesto, se nos ha, digamos que el clima no nos ha jugado una buena pasada, pero aún así muy buenos comentarios respecto de la organización, pues una liga muy comprometida también con esta disciplina y un ambiente y un compañerismo, una convivencia muy bonita también aquí con los deportistas. Disciplina que va ganando muchos adeptos, ¿no? Vimos bichada, guainía, que a veces no aparecían y ya están llegando esas delegaciones también. Hace parte del fortalecimiento que se ha venido haciendo a nivel deportivo, incursionar nuevas disciplinas en los Juegos Nacionales y pues que esta es una de ellas que ha venido también generando una muy buena proyección para los diferentes departamentos y obviamente para el Valle. Qué bueno. Hablemos un poquito de los intermedios que están teniendo mucho éxito. Sí, ya vamos en la segunda temporada, en la segunda jornada de competencias, tuvimos minitejo y tuvimos bolos. Esperamos que la próxima semana se dé inicio a las competencias de fútbol 5 y pues próximamente bola y playa. Bueno, hablemos de lo más cercano ya a nivel local que son Juegos Departamentales. Tenemos nosotros la inauguración que se realizará el 18 de noviembre en el Estadio Pascual Guerrero. Están todos cordialmente invitados. Tendremos ahí a las delegaciones de los 42 municipios en acompañamiento con nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán. Ya tenemos más de 6.000 deportistas inscritos, entre deportistas cuerpo técnico y esperamos también iniciar la próxima semana las entregas de la dotación de los uniformes de presentación, las acreditaciones y pues obviamente Cali, Jamundí y Jumbo que serán subsedes para que también estén atentos y disfrutar de esta fiesta del deporte vallecaucano. Bueno, deporte por todo lado porque también vamos a tener los Juegos Nacionales el próximo año en el eje cafetero, pero la noticia en la última reunión, mi querida gerente, es que Cali y el Valle del Cauca van a tener seis disciplinas deportivas acá. ¿Cómo sucede? Así es, tenemos nosotros inicialmente que estaba softball y béisbol, pues tenemos un escenario deportivo que está con todas las adecuaciones para recibir este tipo de competencias, pero también nos informaron que viene ciclismo de pista, es uno de los velódromos mejores a nivel de Sudamérica. Aquí en Cali vamos a tener vela y canotaje en el lago Calima y tendremos también la participación de surf en Buenaventura. Qué bueno, deporte por todo lado, nos alegró doctora Faisuri saludarla y metida de lleno en el deporte, así como nosotros, no importa el día ni el horario, hoy es domingo, mañana festivo y ahí vamos a estar. Ni más faltaba cubriendo las disciplinas deportivas diferentes al fútbol, que también nos gusta bastante. Así es, amantes del deporte, chévere seguirnos encontrando, la verdad que es el cubrimiento que también requieren disciplinas deportivas diferentes al fútbol, como tú lo mencionas, que también nos trae muchos logros, pero que disciplinas como esta, el tiro con arco, vienen también ocupando un gran espacio en el deporte nacional. El tiro con arco, también en logros para contar. El tiro con arco, también en logros para contar.